niños y niñas espero estén muy bien este día veremos la clase de ciencia en la clase pasada pudimos aprender sobre los sentidos y en esta ocasión pues veremos las medidas de protección de los órganos externos de los sentidos hablábamos de los órganos y de los sentidos por ejemplo del sentido de la vista decíamos que el órgano era el ojo del sentido del olfato decíamos que el sentido es el olfato y el órgano es la nariz del gusto decíamos que el sentido es el gusto y el órgano la lengua con respecto al tacto decíamos que el órgano del sentido del tacto era la piel y pues el oído el sentido del oído es el órgano el oído ahora veamos dice que para que los sentidos funcionen bien se deben de proteger por medio de estos consejos empecemos la vista en el caso del sentido de la vista lo que podemos hacer es que tenemos que ver televisión a una distancia adecuada con una buena iluminación también tenemos que evitar ver el sol directamente y también podemos protegerlos con lentes oscuros lo que también debemos de hacer es que no debemos de restregar nuestros ojos con nuestras manos porque a veces tenemos nuestras manos sucias y eso también nos puede dañar nuestros ojos ya que nos puede dar algún tipo de infección esos son algunos consejos con respecto al órgano que es el ojo y el sentido pues que es la vista ahora vamos con el olfato en el caso del sentido del olfato como podemos proteger este sentido o este órgano podemos evitar ambiente donde se respire humo donde hayan sustancias de olores fuertes también sonarse con suavidad y no hacerlo tan fuerte porque podemos sangrar nuestra nariz también tomemos en cuenta el no introducir objetos en nuestra nariz debemos de mantenerla siempre limpia y para estornudar recuerden que tenemos que tener un pañuelito limpio así que estos consejos nos ayudan ayudarán a proteger nuestra nariz en el caso del sentido del gusto podemos protegerlo evitando ingerir alimentos fríos o muy calientes porque pueden quemar nuestra lengua también tenemos que cepillarnos los dientes después de comer para evitar caries otra recomendación para proteger el sentido del gusto es que debemos acudir al dentista cada año para que nos revisen cómo están nuestros dientes así como estos consejos podemos cuidar lo que es la lengua con la que percibimos el sentido del gusto ahora vamos a decir los cuidados que debemos de tener con el sentido del oído el primero sería no debemos de introducir objetos al oído también debemos de evitar ruidos fuertes o escuchar música a todo volumen porque no podemos quedar sordos debemos de evitar utilizar muy frecuentemente los audífonos porque nos pueden dañar nuestros oídos y con respecto al sentido del tacto como podemos cuidarlo debemos de evitar tomar objetos calientes ya que se puede sufrir quemaduras también debemos de bañarnos todos los días y lavarnos frecuentemente las manos eso es todo muchas gracias espero estén muy bien bendiciones y